Bienvenidos a Chicos TV, mira como es la lujosa vida de Kima, hija de Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza. Por más que la pareja haya tenido que enfrentar una dura y polémica ruptura, los dos han dejado claro que su mayor prioridad siempre será su hija y se nota. Los últimos meses han estado llenos de polémicas y dificultades para Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja. Tuvieron que atravesar una fuerte polémica que tuvo infidelidades, intromisiones de otras personas y difíciles despedidas para los dos. Y aunque su ruptura fue muy difícil para ambos, desde un principio dijeron que lo más importante era solo una persona, Kima, su pequeña hija que apenas tiene un año de edad. Aunque aún es muy joven para entender todo lo que pasó entre sus padres, lo que sí puede disfrutar la niña es la constante lluvia de regalos y amor que Pantoja y Loaiza le hacen día tras día. Pero esos regalos y amor están llenos de lujos, gracias al reconocimiento que sus padres han alcanzado. Ha sido fácil para ellos, usa su fortuna para darle a Kima todo lo que podría querer. Hace poco, los fans comenzaron a especular sobre una nueva teoría. Aseguraron que aunque Pantoja y Loaiza ya no estén juntos, poco a poco han comenzado a recuperar la confianza e incluso aún piensan en casarse. Chicos TV, te lee en los comentarios, no olvides dejar tu pulgar arriba y suscribirte.